Gracias por ver el video. Le tenemos que llevar a Teherán. ¿Que nos llevemos a Teherán? ¿Y cómo? No sé, en coche. Vamos, levantaos. No pasaríamos el primer control policial. De ahí iríamos directamente a la cárcel. Nima, ¿me oyes? ¿Qué te ocurre? Estoy bien. Me encuentro bien. Dice que está bien. Le tenemos que enviar a Teherán. Nima. Amigo. ¿Puedes aguantar hasta por la mañana? Sí, sí, sí. Me encuentro bien. Vamos a esperar hasta mañana. No puede ser, se encuentra muy mal. Pero, ¿a dónde vas? Voy a ver si se me ocurre algo. No. ¡Ayudice! 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 ¡Ayudice, ayúdice! ¡Gracias! ¿Se te ha ocurrido algo? ¿Qué hacemos? Por más que lo pienso, veo que hay que esperar hasta mañana. Pon el coche en marcha para llevarle. Amir. ¡Cállate! ¡Venga, vamos! Ramin, por favor, dile algo. ¡Que pongas el coche en marcha! Ramin, llevémosle el coche. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? Nada, ya lo has visto. No ha pasado ningún autobús. No creo que los de Teherán salgan de noche. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Amir... Dime. Volvamos. Yo estoy bien. Me iré mañana. No sé. No sé. No sé. No sé. Música ¿Crees que aguantará hasta mañana? Sí Claro que sí Creo que es mi padre Responde tú ¿Sí? Yo soy Naser, ¿y usted? Está dormido, ¿qué desea? Sí, me ha contado todo el plan Pero no estamos seguros de que sea cierto Ahora no me apetece hablar del tema Llámenos mañana, adiós Sospecho de tu padre Yo creo que quiere enviarnos al extranjero Creo que dice la verdad Conozco a mi padre Sería muy humillante para él que su hijo acabara en la cárcel Encima por drogas y asesinato Mañana lo averiguaré En cuanto resuelva lo de Anima Y veremos lo que ocurre Vete adentro Voy a aparcar el coche No, 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 no Pienso regresar mañana ¿A dónde? A Teherán Muy bien Hoy ha estado aquí Roya ¿Quién es Roya? La madre de Ramin ¿Tú la conocías? Había visto su foto ¿Qué quería? Nada ¿Nada? ¿Sí? Creo que ha venido aquí A conocer a la persona que ha destrozado su vida Yo he tomado mi decisión ¿Qué decisión? Que nos divorciamos Vita, aquello que le dije a Ramin no iba en serio Era solo para calmarle Por eso le dije que si él quería Estaría dispuesto a divorciarme de ti Te lo digo en serio No es lo que realmente pienso Roya cree que me he casado contigo por tu dinero Pero ambos sabemos que no es así ¿Seguro que no es así? Dilo ¿Lo es o no? 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 Buenas noches Cógele, vamos Rápido Vamos, rápido Date presa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Sí, estoy bien! ¿Qué quieres? Déjalo para más tarde. ¡Adiós! ¿Cómo? Ya te he dicho que ahora no puedo, después lo hablamos. ¿Qué? ¿Para qué ha venido? Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. ¿A mí qué me importa? ¡Adiós! ¿Qué decía? Nada. ¿De veras? Es algo personal. ¿Es importante que vaya yo también? ¿Por qué? ¿Le podéis llevar vosotros? ¿Qué quieres hacer? Ha surgido algo. Pero dime lo que es. ¿De acuerdo? ¿Se trata? No. 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 Por favor, siga ese coche La pobre chica se encuentra muy mal Sí, el padre de Ramin está haciendo lo que puede para enviarla al extranjero No creo que sirva de mucho Ramin Vámonos Vámonos Nasanin, arranca ¿Te encuentras bien? Tenía muchas ganas de verte Vayamos a un sitio tranquilo Vámonos 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 ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué me lo preguntas? Me importa, lo quiero saber. ¿Has venido a buscarme? Sí. No me lo creo. Lo sé. ¿Acaso te importa lo que me pueda pasar? ¿Tú qué crees? He pensado mucho en ello, pero nunca he sabido la respuesta. Te he preguntado si te importa lo que me pase. Sí, me importa. ¿Y respondes que sí? ¿Por eso no has venido a verme ni una sola vez después de tu divorcio? ¿Tú tampoco has venido? A mí no me importaba. De acuerdo, ya sé tu respuesta. Ya os podéis ir. ¿Y tú? No importa. Al igual que no ha importado hasta ahora. Te estás equivocando. Deja que me equivoque. ¡Marchaos! Regresa conmigo. Ya es muy tarde. ¿Por qué? El por qué no importa. Vuelve a Teherán. Ramin, ¿acaso no soy tu madre? Adiós. Oye, Ramin. Quería decirte algo, si me lo permites. No tengo nada que hablar contigo. Sé que estás disgustado conmigo, pero déjame hablar. No hace falta. Idos de aquí. Ramin. Nasanin te quiere. Y mucho. Subíos al coche. Ramin. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? Está resuelto. Le he dicho que sus padres le esperan en Teherán. ¿Tienes dinero para el billete? Sí. Ayúdame a llevarle. ¿Cómo lo has conseguido? ¡No empieces otra vez! Ven ni más. ¡Ya vamos! Deja que vaya con él a Teherán. ¿Vas a empezar otra vez? De poco sirve que le acompañes. Si no le detienen estará en Teherán en unas 4 o 5 horas. Le he pedido al ayudante del conductor que esté pendiente de él. Estoy muy preocupado. No tengas miedo. Nuestro animal es todo un campeón. ¿No es así? En unas horas estará tumbado en la cama del hospital. No hay nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vita! Espera un momento. Mira, ahora estás enfadada. Vete a casa a descansar y después lo hablamos. No voy a cambiar de parecer. ¿Crees que divorciarse es un juego? Casarnos sí que fue un juego. Nuestro divorcio también lo podría ser. Muy bien. Tienes razón. Vete a casa y luego hablamos del tema. Cuando llegues. Voy a casa de mi madre. Cuando vuelvas, llámame para ir al notario y tramitar el divorcio. ¿Es esa tu última palabra? Sí. Es mi última palabra. Muy bien. De acuerdo. Adiós. ¿Al final qué ha pasado? Está resuelto. Les he dicho que Nima está en camino. ¿Se lo han creído? Sí. También les he dado la matrícula del autobús. Tenías que haberles dicho que Nima se encuentra mal. Les dije que padecía leucemia. Le estará esperando una ambulancia en la estación de autobuses. No me dejes. Tú solo no te apañas. No cambiará nada si vuelvo. Desde el primer día te dicen, Nima no hagas eso. No hagas aquello que no está bien. No pienso volver. Te pondrás bien. Te pondrás bien. ¿Sabe bien? Es amargo. ¿Estás vivo? Sí, ya estoy curado. ¿No quieres volver? No. ¿Por qué lo preguntas? Yo cuando esté curado pienso volver. No porque tenga miedo. Que sí lo tengo. Pero no por eso. Entonces, ¿por qué? Estos días he pensado mucho. ¿Y? Esta no es la mejor forma. En vez de solucionar nuestros problemas, huimos de ellos. Pero si no le pasa nada, no le subestimes. Nuestro ánima está hecho un campeón. Anda, toma esto. Pero bueno, no le mimeis tanto. Si está más sano que nosotros. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Gracias! 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 Hola, papá. Perdóname, papá. No me llames papá. No mereces ser mi hijo ni llevar mi apellido. Muy bien, papá. ¿Por qué demonios te fugaste de casa? ¿Por qué no me respondes? ¿Estás sordo? No sé qué decir. ¿Que no sabes qué decir? Me has avergonzado ante los familiares y los vecinos. ¿Y ahora no tienes nada que decir? Papá, perdóname. Es culpa mía. ¿Sabes cuánto tiempo vas a estar en la cárcel? No, ni te lo puedes imaginar. Miserable. Te lo mereces. Esto y mucho más. ¡Papá! ¡Papá! ¡Nunca has querido escucharme! ¡Nunca! Pápá. Oh, iPad. ¡Papá! Nunca! ¡Papá! Hola. Hola. ¿Qué te pasaba esta mañana? Nada. Dímelo. ¿Qué ha sido de Nima? Todo ha terminado. Le hemos enviado de vuelta. ¿Dónde está Amir? Ha ido a preparar algo para comer. No cambies de tema. ¿No ha llamado a mi padre? Le he llamado yo. ¿Qué ha dicho? Primero respóndeme. Dilo de una vez. No puede ser. Tienes que decirme lo que te ha pasado hoy. Fui a hablar con mi madre. ¿Tu madre? Sí, había ido al hospital con Nazanina a visitar a esa pareja del accidente. ¿Has hablado con ella? Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. ¿Cómo que nada? Lo que oyes. Dime de una vez lo que ha ocurrido. Te lo repito, nada. Solo quería ver por qué había venido. ¿Y? No me hagas tantas preguntas. No te importa. Bueno, no te pongas así y no hace falta que me lo digas. ¿Qué le has dicho a mi padre? No te importa. Vete al diablo. Le dije que fuera a ver a Sarus. ¿Quién es Sarus? El hermano de ese Berús al que detuvimos en la cabaña. ¿No te acuerdas? El que decía que su hermano pasa gente por la frontera. ¿Y por qué no lo has hecho tú mismo? Es mejor que primero averigüemos si está diciendo la verdad. ¿Quién? ¿Sarus? No, tu padre. Es peligroso. Lo sé, pero es la única opción. Tenemos que poner a prueba a tu padre. Naser. Quiero decirte algo. Dímelo. Pero no te rías. Muy bien. Yo quiero a Nasanin. ¿Sólo eso? ¿Te parece poco? No. Pero eso ya lo sabíamos todos. ¿Qué debo hacer? Pídele la mano. Yo hice lo mismo. No sé si debo hacerlo. Dile a tu padre que os mande al extranjero. No puede ser. Sí que puede ser. Tengo miedo. ¿De qué? Te estoy hablando. ¿De qué tienes miedo? De nada. Sí, hay algo. No es nada. ¿No me lo quieres decir? No. 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 ¡Gracias! Si sale bien lo que quiero hacer hoy, os tendréis que ir al extranjero solo, sin mí. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir a Vera negar y obtener de ella el sí definitivo. Ella jamás te va a aceptar. Ya lo verás. Todo me irá bien. Supongamos que te dice que sí. ¿Y después? Después, don Nasser vivirá su vida de casado. ¿Dónde? ¿En la prisión? Eso no importa. Lo importante es ella. ¿Piensas que ella se va a casar con alguien con esa pintada? ¿Acaso me falta algo? No, nada. Soy una persona respetable. Sí, muchísimo. ¿De verdad crees que va a poder ser? Claro que va a poder ser. Tengo la certeza. Su padre ha dicho que será lo que ella diga. Y hoy me lo va a decir ella misma. ¿Y si dice que no? Seguro que dirá que sí. ¿Comprendido? Bueno, tranquilo. Cuando tenga dinero, iremos a visitaros al extranjero. Quizás seamos tres. Mi mujer, mi hijo y yo. Que será travieso, seguro. Nasser, eres un soñador. Créeme que es posible. Siempre y cuando tu padre sea honesto y nos ayude. ¿No decías que no querías ir al extranjero? ¿Qué tiene que ver su padre en esto? Quiero pedirle prestados unos 10 millones. Para que mi esposa y yo desaparezcamos hasta que se calmen las aguas. Fíjate, lo tiene todo bien planeado. Sí. Si pudiese tenerla ella, no pediría nada más. Fíjate, lo tiene todo bien. Nasser. ¿Qué? ¿Qué va a ser de la mercancía? Justo después de que hoy negarme diga que sí me quiere, lo tiraré al mar en tu presencia. ¿De acuerdo? Nasser, ponte esta cazadora. Parecerás más elegante. ¿Tengo buen aspecto? ¡Uh! Sí. Perfecto. Súbete el cuello. Ten cuidado, no vayas a meter la pata. Tranquilo. Tendré cuidado. No regreses muy tarde. Vuelve pronto, ¿vale? Cuento, vale. Y cuidado con mi camisa, ¿eh? Que es muy nueva. No vayas a romperla en una pelea, ¿vale? Ah, por cierto, esta cazadora me la hicieron a medida. Cuidado con ella, ¿eh? Mucho cuidado. Pobres mezquinos, id para adentro, anda. Venga. Que no te intimiden, que perciban tu autoestima. Muy bien, adiós. Venga, adiós. 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 Me da envidia nacer. ¿Por qué? Por nada. Él debería tener envidia de ti, no al revés. ¿Por qué? Porque nacer quiere a negar, pero Nassanin te quiere a ti. Ojalá querer o no querer fuese la única preocupación. ¿Pero qué es lo que quieres? Olvídalo. No, dímelo. Déjalo. ¿Acaso no somos amigos? Sí. Pues dímelo de una vez. Déjalo. No me apetece hablar. No te pides. No me apetece hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.